Soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa La gente baila con el mero, cuando llegue el reinar de mis notas En el baile todo ese porote, mi reino alegre y cambero Si te toco pasión va a llenar, mi reino pasión sabadero Con cariño y amarlos con placer, para que queden todos contigo Y siempre voy pa'lante como un misionero Yo canto a la poca Dos gran ropa llenado y pato zapadero Yo soy el campanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Yo canto a la poca Dos gran ropa llenado y pato zapadero Yo soy el campanero Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, soy de la costa norte de Colombia Y en todo el mundo entero, ando tocando mi cumbia sabrosa Yo soy el campanero, cuando llegue el reinar de mis notas En el baile todo ese porote, mi reino alegre y cambero Si te toco pasión va a llenar, mi reino pasión sabadero Con cariño y amor los compras Para que queden todos contentos Y siempre voy pa'lante como un misionero Yo canto a la poca Dos gran ropa llenado y pato zapadero Yo soy el campanero Y siempre voy pa'lante como un misionero Yo canto a la poca Dos gran ropa llenado y pato zapadero Yo soy el campanero ¿Quién es? ¿Quién es? Emo DJ PIX TRIZ